Simplemente quiero dejarles sembrado en su corazón un mensaje. Y es, yo estoy aquí como periodista, como lo que soy, una periodista con 33 años de carrera profesional. Pero una periodista que no es indiferente en medio de la circunstancia que está viviendo el país. No soy indiferente y no estoy dispuesta a ser indiferente. Yo como periodista, usted que está allí sentado como estudiante, como ama de casa, como ingeniero, cualquier profesión, creo que estamos en un momento tan importante en el país que es necesario saber que es entre todos que vamos a encontrar la solución, ¿verdad? No dándonos los unos con los otros, sino todos aportando. Y creo que el principio de aportar es no ser indiferente. Es no meterse debajo de las cobijas y salir solo para criticar. Es todos entender que lo que está en juego es la democracia y la libertad en Colombia. Eso es lo que está en juego. Y nuestra obligación como ciudadanos, cualquiera que sea el papel que tengamos en esta sociedad, es no ser indiferentes. Es aportar. Es entender que tenemos que resistir, que ya hay un daño, que viene más daño, pero que de esta vamos a salir. Y espero que estén de acuerdo con eso. De esta vamos a salir. Pero vamos a salir unidos, vamos a salir entendiendo que tenemos que tener claridad mental, que tenemos de alguna forma todos que aportar algo de esfuerzo, y que este país tiene tanto potencial, que este país tiene gente tan linda como ustedes y todos los que nos están siguiendo en nuestras redes sociales a esta hora en semana, que definitivamente tenemos con qué salir adelante. Los que quieren acabar con el país se van a quedar con las ganas. ¿Vale?